Otra alquesta En Navidad me invitaron A la casa de David Para un tremendo festín Que dijo había preparado Ay, allí llegó Presparado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny en me casi dormía Y Eddie miró Le decía no hay cama Pa' tanta gente Vi a gran combo que llegaba Arramito en la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlado Y Roberto Torres estaba Con Javier Barca y su gente Ir al mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Se le acuruma En cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Willy Y en una esquina Y en una esquina Tito puente Empezaba a pestañar Y movió Y en una esquina Y en una esquina E en una esquina Y en una esquina No hay cama Pa' tanta gente A Dídeo justo al gallito Los pies en la mesa sentado Y Daniel Sandoquillao de ron Se daba un traquito Y así dijo prontamente Oye, mira, se va a mirar esta gente Que compa en negro una taza Todo el mundo pasa No se vayan, que viene yo, se va a tanta gente Pa' afuera, pa' la calle 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 Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Se llena la mano de la choncí, después se limpia por la cortina por eso Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Allá, allá se meten al baño y te la dejan como bicicleta en luz Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Se llena la mano y se enferma, después te dice, llorate el aspirin Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Y esa trulla es peligrosa, pa' afuera, pa' la calle Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Y dice que... Mano rico, mano rico, mano rico, mano rico, mano rico Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Pero que mira, tíralo, 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 tíralo ma' Tíralo pa' abajo que son un peligro arriba Tíralo para abajo que son un peligro arriba Y esa trulla es peligrosa, pero para la calle Tíralo para abajo que son un peligro arriba ¡A la calle!